El doble aguinaldo es una medida que es rechazada en los sectores productivos. Hablan de las consecuencias que ya se registran con el cierre de microempresas, esta vez textileras que dicen no podrán cumplir con esta norma. Como por ejemplo la empresa Melman que hace muy buenos productos en telar de alpaca, que 100% alpaca ha exportado y todo, pero no logra cubrir con los ingresos, con los pocos ingresos que tiene acá en el mercado nacional. Pero también los artesanos productores de zapatos cierran sus puertas porque no pueden luchar contra el contrabando. Esas empresas eran muy buenas en sus productos. Dos de calzados de niño, uno de calzado de mujer y otro de calzado de varón. Y ahora nos hemos quedado con menos producción. El producto peruano que están traiendo bastante está entrando por la frontera de Desaguadero y eso están vendiendo a precios de gallina muerta. Entre tanto, empresarios de la Cámara Nacional de Comercio pidieron al gobierno mediante una carta anular el doble guinaldo y potenciar el pago de primas que se prevé en la Ley del Trabajo.